Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Esto es para ti. El plato de emergencia, el 27 de enero, disponible por todas las plataformas digitales. Eso es lo que vemos, empezó el año, espero que les guste y estamos aquí, tú sabes, en el E-SIM Party. Tú y Talis se llevan bien? No. Es una de las grandes batallas más grandes mías. Taligoya. Eres loco, de verdad. Yo no le voy a faltar el respeto, pero eres loco, de verdad. Para que ustedes entiendan, uno de los años más negativos de mi carrera fue el año en el que yo estaba llevándome de Talis, coreando con Talis, y llevándome de él. So que él es bueno, pero es que él es malo, él es bueno, pero al lado es malo. Lady, 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 te quiero mucho, deja tu loquera, yo no te falta el respeto, tú lo que entendiste mal. Yo te quiero, tú eres dura, yo te veía cuando... Ya, 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 que es lo que mi gente, ya voy fresco, muchos de ustedes me conocen, el que no me conocerá, normal. Se decidió, el hombre. Te ríe, eh. Malvado. Que es lo que tú dices, bueno, el bron, chile. Estamos también con el compinche Brian, que es lo que Brian, como te sientes compinche? Espérate, espérate, quiero decir algo, que mucha gente se lo, oye, mucha gente se lo van a tomar como ojo, como, se van a asombrar. Ya, 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 ya. El pasado es pasado, esto es música, pronto va a salir el EPI, el 27 sale el EPI de Menoy Brown, estado de emergencia. Esto es el norte. Pero mi gente, lo que estamos es... Con el hombre que se decidió a trabajar, te estoy diciendo, no lo voy a llevar muy, muy fuerte, lo voy a llevar suave. Empieza, Freco, empiezo, empiezo. No empieza tuyo. Empiezo yo? Si, dale. La teme es suave. Pero yo no. Que es lo que entro, que lo me la... Que es lo que me la... Que es lo que te va a ir, que es lo que te va a ir promocionando, que sale el 27 de este mes. Estado de emergencia, el 27 de enero, disponible por todas las plataformas digitales. Eso es lo que vemos, empecé el año, espero que les guste. Y estamos aquí, tú sabes, en el E-SIM Party. Que te empecé el año así, como con un hippie así, tan diferente, porque lo que oí, real, es tu línea de verdad. Te lo digo de nuevo, es tu línea de verdad. Gracias, gracias. Real, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esa es tu línea. Gracias, gracias. No, me impide en verdad en eso, de que sentía que me había ido alejado un poco de esa línea. Y que también quiero ser más insistente este año, quiero ser más consistente este año. Trabajar más que en todos los años anteriores. Y de una vez vamos a empezar el año con un estado de emergencia, cuatro temas. Luego, mi endemoniado, elegido, B8. Y estamos puestos para el world, en verdad. Y este año lo que van a esperar a Pila es música. Te voy a hacer una pregunta sobre el mismo EPI, como estamos hablando. Dentro de lo que yo escuché, tú viniste solo, no hay colaboración. ¿Por qué no incluís, o vienes más luego con el Tita en colaboración del norte? Estamos hablando del norte. En verdad, en verdad tengo, decidí como venir solo en este proyecto. Tú entiendes, por vibra mía, porque es algo como muy mío, este proyecto. Pero ya tengo colaboraciones claves, tú entiendes. Para después del proyecto, que prefiero mantenerme acá allá. Pero sí, hay un artista del norte. Tú entiendes. Pero en el de ahora, en el de ahora. O sea, en el proyecto ya son los cuatro temas yo solo. Pero que después del proyecto ya tengo las colaboraciones planeadas que quiero hacer. Hay artistas de aquí del norte, artistas de otros países. Pero viene Pila Trabajo. La colaboración. Drill, Drill, Drill. ¿Cuándo viene Drill? Yo tengo un Drill. Yo tengo un Drill ahí clavado con un artista mío 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 de allá de España. Estamos viendo ver cómo sacamos eso en estos días. Y le vamos a dar, aparte de eso también, vengo con Drill mío. Pero tiempo al tiempo, ¿tú entiendes? Tiempo al tiempo. Yo creo que él quería demostrar algo con este Ify Bray. Tú le estás llegando. Y eso que tú le... Él está trabajando varias cosas en una, ¿me entiendes? Porque mira también cómo empezó de una vez. Y aparte, oye, aparte de eso, también quiero felicitarlo porque ya lo veo como más trabajando aquí en el norte, ¿tú me entiendes? Y... No, no. Y eso es a través del tiempo. Y... ¿Cómo te explico? Él le está dando la oportunidad a los medios. Al igual que a ti, a mí, nos está dando la oportunidad. ¿Tú me entiendes? Que eso no se... ¿Cómo te digo? No es que no se vea, pero... Ahora estamos trabajando con nosotros y eso se agradece. Estamos en madurez, Brian. Estamos en madurez. Y en verdad, se trata de todos los años evolucionar, ¿tú entiendes? Todos los años nosotros no vamos a hacer lo mismo y todo lo que ha pasado, los disparates, ha sido culpa de la inmadurez, que no ha sido nada personal, ¿tú entiendes? Yo lo que quiero es cada año ser mejor persona. Ya. Como ustedes pueden ver, la vibra con la que vengo y el otro año lo que quiero evolucionar, yo no estoy para disparate, ¿tú entiendes? Yo estoy de verdad para hacer música y no estoy en disparate de muchachos, ¿tú entiendes? Estoy en buena vibra y positivo. Está en lo tuyo, te apuesto para lo tuyo. Claro, claro. No estoy en mala vibra, bro. Musicalmente, musicalmente, por ejemplo, si te ponen un tema en la mesa para colaborar con gente que tú no te llevas, pero es negocio, el área de la colaboración, sea con quien sea, no voy a mencionar nombres. Claro. Claro que sí. Todo depende de si esa gente quiere, ¿tú entiendes? De lo mismo también. Pero tú te negocio, ¿no? Tú lo que te negocio, claro. Ay, 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 smoking. Ay, 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 oye. Ay, 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 oye. Ay, 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 ay. Espérate, 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 espérate. Así es, espérate, espérate pues eso. Vamos a la calle. Estamos aquí con Menor Bronx. There we go. I already know it's new in P. Nada, quedate ahí, quedate ahí. án. Olvete de eso. Ótimao I. ¡Lot delán de! de ti, en el norte, tú me entiendes, los fanáticos, ok, lo que yo estoy oyendo desde ahora mismo es un track, un sonido diferente, tú me entiendes, un sonido diferente, tú me entiendes, que yo estoy oyendo de Menor Bronx, y ahora mismo estamos con Brian 24 TV, fresco, tú me entiendes, el Big Norte Network, el saxo Menor Bronx, tú me entiendes, por tenerlo aquí, y habla con la gente que lo quema. En verdad, en verdad, este año lo que viene es pila de música, quiero representar mi ciudad, y quiero representarla desde aquí, tú entiendes, quiero romper en casa primero, y después salir a romper el mundo, y de eso se trata, tú entiendes, estado de emergencia, habla de Nueva York, del sistema neoyorquino, y a representar mi ciudad, y es el flow, en verdad, estamos puestos para la música, y ya, el flow, el estado de emergencia, be ready for that, let go for that, a que no tengan a Freco dándole cobotazo a cada rato. Menor, ¿por qué tú no te habías decidido a trabajar más aquí en el norte? Es que, no es que no me había decidido, lo que pasa es que en verdad. O por que no lo habías hecho. Es que yo, 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 yo vengo a batallar, no se supone, una de las grandes batallas más grandes mías, en lo que empezó mi carrera, son vainas personales, ¿te entiendes? Que no tiene ni que ver con, con nadie, ni con ustedes, ni nada, que cuando, que no piensen como que Maybe Miano nunca fue al programa de nosotros, porque Maybe sentía algo contra nosotros, no es eso, yo, seguro estaba en una nota pensando que no era tiempo. Ya, tú estabas batallando contigo mismo. Exacto, que quería primero venir con esto, vainas, ¿te entiendes? Pero ahora estamos en madurez de que no podemos perder tiempo, y que no se puede pensar la cosa, ¿te entiendes? Y por eso estoy de una vez más rápido haciendo las relaciones, entendiendo a los demás, y cuando tú entiendes a los demás, todo sale heavy, yo me puse a entenderlo a ustedes, ¿te entiendes? Sí. Y mira, ya arreglamos todo por entenderlo, porque Maybe yo tenía una percepción, pero ustedes también tenían la de ustedes, que es la vaina de entenderse, ¿te entiendes? Y no habíamos trabajado, era por nota mía, ¿te entiendes? La vibra, la vibra, la vibra, la vibra por todo, fue diferente. Y como él dijo al principio, que eso es la inmadurez, en el sentido, nada más no eres tú, eso le pasa a todos los artistas, que a través del tiempo van, ¿tú me entiendes? Digo, nada más no es los artistas, es al mundo entero que le pasa a través del tiempo, ¿tú me entiendes? Poco a poco, que uno entiende que está haciendo las cosas bien en el momento, pero con el tiempo tú te das cuenta, oh, si en esto hay que ir mejorando, y eso es bueno que tú por lo menos lo estás reconociendo, ¿tú me entiendes? Claro, claro, yo lo que estoy en bacanería ahora, de verdad, de corazón no es una cara, no es una cara, para querer pintar bien, es de verdad, que ahora mismo yo lo estoy contento por todos los tigres míos que vienen a apoyarme, y lo estoy en bacanería, de verdad, te lo juro por la salud de mi madre, que yo no estoy en nada, paloma. Vi los DJs, vi varios DJs apoyando. Estaban aquí. Te estoy diciendo que vengo a hacer la cosa bien. En verdad, eso fue algo diferente que yo vi en un listening party. Vengo, vengo, vengo a darle a molar a toda la gente. Los DJs, los DJs. Eso fue una de las cosas que me gustó también. Los DJs, que tenía un grupo DJ con su mesa, tranquilo. Y también quiero saber, la esencia tuya, ¿verdad? Hablan un chino de la vida tuya, porque tú todavía eres menor. ¿Tú me entiendes, bro? Tu vida, tú hablas como de tu vida, like, the trap life, you know. Tú tienes una vivencia... ¿Cómo nos dice de correr a la calle? No te voy a decir que todo lo que hablo, diga que yo lo hago. Yo soy una voz de la calle, como tú. No tienes ese slogan, no tienes ese slogan. Yo soy una voz igual que tú. Y yo lo que hablo es lo que viven los tigres, que no tienen el talento para poder rimar la palabra. Pero tú entiendes, yo canto lo que es... Viva los neoyorquinos, ¿tú entiendes? Lo que hay, ve la gente que está en la calle, como al igual lo que vive el que trabaja en el McDonald's. ¿Tú entiendes? Como que la meta del artista es ponerte en los lugares de diferentes tipos de gente, ¿tú entiendes? Porque uno tiene fanáticos de estos tipos, ¿tú entiendes? En diferentes zapatos. Exacto, porque tú nada más tienes fanáticos de Ikechuki, tienes fanáticos normal, serios. Ponte en los zapatos de esa gente también algunas canciones. Y de eso que se trata. En este proyecto yo estoy en los zapatos de los que andan en la calle. Esa es la vuelta. ¿Cómo tú te sientes con lo que está pasando en el norte? Bacanísimo. Yo lo que quiero es que trabajemos más y ya. Nosotros estamos todos. ¿Tú no estás bien? Se lo está diciendo uno que era difícil para trabajar. Claro, trabajar. Él trabajaba con su gente seleccionada. Trabajar, trabajar. Pero viene heavy ahora. Mira, esto es para el título de la entrevista. Esto es para el título. Esto es para el título de la entrevista. ¿Con quién menos, bro, no grabaría del movimiento del norte? No estamos hablando. ¿Con quién tú no grabarías aunque te pongan lo que te pongan en la mesa? No, pero no lo pongas de título porque no quiero poner título de ese pana. Ahí. Ahí no te empayó. Ahí no te empayó. Caligoya. No grabo contigo ni aunque esa sea la última canción que Dios diga que yo puedo grabar. Espérate, espérate. Me llena, espérate. No, 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 espérate, espérate. Esto está de fin. No grabo contigo ni porque el estudio de Lincoln es el último de la ciudad. Mira, mira. No grabo contigo ni aunque, ni aunque es de mi vida, dependa de eso. Oh, shit, 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 shit. Oye, 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 espérate, espérate. Oye. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que yo veo, o dentro de lo que el público ve, tú y Tali se llevan bien. No. Se llevaban bien. Nos llevábamos, pero Tali es loco, de verdad. Yo no le voy a faltar respeto, pero eres loco, de verdad. Ese tipo es un loco, de verdad. Es un loco de verdad. Ese tipo está troteando en su cabeza. Ay, mi madre. Entonces yo no quiero coro con él. Oye, pero yo quiero saber algo que... Ustedes entiendan, uno de los años más negativos de mi carrera fue el año en el que yo estaba llevándome de Tali, coreando con Tali, y llevándome de él. Y aconse... Ese fue el año más en el que ustedes se pusieron para mí, en el que yo me puse en el medio de todo el mundo. Ese fue el peor de... Espérate, espérate. Oh, sí, 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 sí. Oye, 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 oye. Es real, bro, que lo está diciendo, se siente de verdad. Es real, de verdad. Oye, lo que es la pregunta que yo voy a hacer, ¿y por qué ya yo he visto varios nuevos ponentes que graban con Tali como que los pone locos de la cabeza, bro? Porque él es bueno, pero es que él es malo. Él es bueno, pero al lado es malo, ojo. Entonces lo malo de él daña lo bueno. Sí, 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 sí. Él quiere, él quiere, él quiere que el juego vaya siempre a la parte del tema. Pero está frío ya, que íbamos por cuatro minutos en él. Se da vuelta. Y esa era la pregunta. Con Tali no hay tema, después con todo el mundo, todo el mundo está frío. De la fémina, de la fémina. De la mía personal. ¿Con cuáles tú te atreverías a grabar? Con un par, que le soba, ya sabes, tú estás clara, manita linda, que soba. Con todo frío, tranquila, dame tiempo, que estoy en par de delis. Pero tú sabes lo que estoy para ti. En la relación con Lady Bicen, que tú supiste porque usted vino la gana. Lady, 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 te quiero mucho, deja tu loquera, yo no te falte el respeto, tú lo que entendiste mal, yo te quiero, tú eres dura, yo te veo yo cuando eche machito. Ahí me incluyo, porque hasta yo, hasta yo. Sí, 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 todo esto lo ha defendido, pero es que es un malentendido. No, todo frío, estamos puestos para trabajar. Tú eres dura, tú eres dura. La Vuelta ahora mismo está en estado de emergencia en el norte, está todo el mundo. El 27, vayan todo el mundo a perder nada, ahora mismo esto para Spotify y todas las plataformas digitales para que no se lo pierdan. Y si la entrevista sale después, el 27 de enero salió y vayan y busquenlo como quieran. Mi gente, ahí tenemos a Freco TV, Menor Bron, Osmo Paco, Brian 24 en la casa, el EP, sale 27 de este mes, vayan a copiar eso y suscríbanse al canal, Menor Bron viene renovado, vamos a darle la oportunidad a todo el mundo. Vamos a dejar que demuestre que es lo que es, ya, a ver si es de verdad lo que él dice y a demostrar lo que él tiene con el EP. Ustedes saben que son tan altos de veros, sigan buscando, sigan buscando, que somos los que le llevamos la vuelta. ¡Ey, por favor!